La Biblioteca Pública Municipal de Arequipa presenta Lecturas compartidas con Biblioteca Juvenil Recuperando nuestra imaginación y promoviendo el hábito de la lectura El audio cuento de hoy se titula El Zapato Rojo de Daniela Corzo Prado Daniela Corzo Prado, escritora nacida en Camaná Bachiller en Finanzas por la Universidad Nacional de San Agustín Publicó La Niña del Escondite Secreto 2020 Alter Ego 2020 Muñeca Rota 2021 La Luna de Miel 2021 Participó en una antología de relatos llamada Solitario Encuentro Publicada por Ita Editorial en el 2020 Colaboró con un relato en la publicación de una antología para Mano Alzada Editores Sobre historias de cuarentena en el 2022 Ganó un concurso para ediciones malabares Con un relato que fue publicado en una de sus antologías sobre seres mitológicos del Perú Su cuento, Pixeliada, fue seleccionado para formar parte de una antología de relatos publicados en Amazon por Editorial Arroby Como parte de una colección sobre acoso callejero y ciberacoso Próxima a publicar una novela titulada La Comunidad de las Niñas Vírgenes con el sello editorial de Parihuana Editores Participa en una antología junto a otros escritores tamanejos sobre historias de la provincia El zapato rojo de Daniela Corzo Prado Existió una vez una doncella de ojos color zafiro y cabello brillante como la plata Su padre, un respetado conde Su madre, una pobre sirvienta de belleza espampanante Ambos, unidos por un apasionado romance Concibieron a Celestia en una noche de luna llena Su nacimiento trajo tanto amor como odio Y es que el conde tenía una esposa La desdeñosa condesa Evelyn Scarlet Y esta, dos quisquillosas hijas Emma y Emily Cuando la condesa se enteró del nacimiento de Celestia Mandó ejecutar a la madre y robar a la niña El conde, amenazado con revelar su secreto Aceptó aquello que la condesa mandó sin ofensión alguna La niña fue criada con un rango aún menor al de su madre El de una esclava Creció con cadenas en sus muñecas y tobillos Con el único propósito de mantener vivo el fuego de la chimenea Es así que su piel pálida se tostó por el calor Y sus vestidos se mancharon con las cenizas Recibiendo el apodo de Cenicienta Conforme iba creciendo Celestia o Cenicienta Recibía mayores tareas Horneaba el pan Mataba a las ratas Barría el sótano en el que vivía Y de vez en cuando Se le asignaba bordar los vestidos de las hijas de la condesa A escondidas Su padre solía bajar a verla una vez al año En su onomástico Para regalarle un pequeño sobre con dinero Que Celestia atesoraba como la única muestra de afecto Que había recibido en su vida Al cumplir los 18 años El conde se despidió de ella Alegando que cada vez se sentía peor de salud Tenía una tos que no hacía más que empeorar cada día A pesar de las medicinas que la condesa le daba Y su apariencia era cada vez más esquelética A pesar de comer los mejores manjares Hija mía Nunca dudes que te amo Y amé a tu madre Más que a nada En el mundo Siento no haberte dado La vida que te mereces Pero deseo que Un día La condesa abandone el rencor Que guarda su corazón Y te libere Y si no lo hace Huye Huye muy lejos Donde nadie pueda encontrarte Le dijo antes de que la tos le impidiera seguir hablando Y corriera escaleras arriba Para ser atendido por un hechicero Esa noche Celeste lloró hasta que se le acabaron las lágrimas Consciente de que su padre había muerto Se vio encadenada Sucia y desnutrida Y se dijo a sí misma Oh padre ¿Qué tan lejos crees que podría llegar Antes de que la condesa me encuentre Y me ejecute como lo hizo con mi madre? Y entonces Continuó con sus tareas Pasaron tres días De la muerte de su padre Cuando la condesa ordenó a Celestia Que subiera a verla a su dormitorio Ella Obedeció Y con las cadenas golpeando el piso Entró en la habitación ¿Me mandó a llamar mi señora? La condesa Vestía una bata roja Y cepillaba su sedoso cabello con esmero Así es Tengo una tarea muy importante para ti Su mirada reflejaba pura oscuridad en el espejo Celestia tembló Dígame mi señora En la habitación consiguiente Se escuchaba el griterío de sus hermanastras Hemos sido invitadas a el baile real Que se realiza cada año Por el onomástico del príncipe Josefit Una pequeña luz de esperanza Se refleja en los ojos de Celestia Ir a ese baile Con su madrastra y hermanastras distraídas Sería la oportunidad perfecta para escapar ¿Hemos? ¿Eso quiere decir que también estoy invitada? La condesa endereza el cuello Y la mira con desdén Lo estás Pero depende de mí si deseo que vayas ¿Y lo desea? Nunca te he dado permiso de hacer tantas preguntas Solo calla y escucha La condesa se levanta Avanza hacia Celestia Y tomándole el mentón Le obliga a mirarla a los ojos Ir a sí Pero no para lo que tú crees Escúchame bien Es hora de que me pagues todo lo que he hecho por ti Sucia e insignificante niña Celestia se muerde la lengua Para evitar refutarle ¿Acaso debería agradecerle Por quitarle su libertad Y condenar su existencia? De haberlo querido Te hubiera mandado a ejecutar con tu madre Si no lo hice fue por una simple razón Y aquí la tienes Tú has de matar al príncipe El corazón de Celestia Comienza a latir con prisa Luego de escuchar la orden de la condesa Las lágrimas recorren sus sucias mejillas Y contiene un sollozo ¿Pero por qué? ¿Que por qué tú? La condesa hace la pregunta en voz alta Mientras regresa a su tocador Y maquilla su poco agraciado rostro Poseía unos ojos altones Escalufriantes y amenazadores Además de una nariz respingada en exceso Como habrás notado Mis hijas no son para nada bonitas ni inteligentes Y no tienen nada que podría llamar la atención de un príncipe Además, jamás las expondría a correr un riesgo semejante Sin embargo, tú eres hermosa como tu madre La mira de pies a cabeza Con el menos sutil de los desprecios Tú, bien vestida y arreglada Podrás captar fácilmente la atención del príncipe Sin mencionar que tu vida no tiene mucho valor que digamos ¿Pero por qué matar al príncipe? La condesa la regaña con la mirada por preguntar Pero no tarda en responder ¿Por qué es un impostor? Su padre me robó la corona que me correspondía por herencia Una corona que mis padres no supieron defender Pero yo no me detendré No descansaré hasta recuperar todo lo que es mío Y tú serás mi arma ¿Y qué ganó yo? Se atreve a preguntar Celestia Sin hacerle caso a su prohibición La condesa sonríe en perfecta sincronía Con el chasquido de sus dedos Ganas tu libertad Después de su respuesta Celestia no volvió a hacer otra pregunta En los siguientes días Modistas fueron y vinieron para tomarle las medidas Y confesionar el más impresionante de los vestidos Sus hermanastras, envidiosas, criticaban cada elección suya A pesar de darse cuenta que poseía un excelente gusto Pasó una semana y el día llegó El vestido de Celestia era de un tono azul zafiro Igual al de sus ojos Hecho de una seda brillante Y decorado con perlas plateadas en el busto y cintura Usó mucho cancán para elevarlo Y una diadema plateada en la cabeza Sujetando su elegante moño El mismo color plateado de la daga Que ocultó en sus mallas Apenas y se aplicó maquillaje Su piel limpia y bronceada Brillaba la luz de la luna Usó rubor en las mejillas Un labial rojo Y los combinó con zapatos de tacón del mismo color Una mezcla extraña Pero lo suficientemente llamativa Para atraer todas las miradas en el baile Incluyendo la del príncipe Celestia lo hipnotizó con la mirada Dándole a entender Que correspondía a su atracción A pesar que él no era para nada gracioso Hombros demasiado anchos Abdomen prominente Baja estatura Y ojos muy pequeños para su rostro El príncipe no esperó mucho Y le pidió acompañarlo en el primer baile Luego el tercero El quinto Y el sexto Y cuando sus pies estaban demasiado cansados Se escabulló por los pasillos Sabiendo que él la seguiría Celestia Llegó hasta el primer balcón que encontró Y se apoyó en él ¿Por qué se oculta, bella dama? ¿Acaso no disfruta ser el centro de las miradas? Ella siente y dirige su mirada hacia él No es mi actividad favorita Para ser sincera ¿Entonces me permite acompañarla? Ella siente y dirige su mirada hacia él ¿Y usted por qué me siguió? ¿Acaso no piensa disfrutar del baile celebrado en su honor? El príncipe Josephine sonríe Para serle sincero Usted es la más interesante de la fiesta Celestia siente una punzada en el pecho Esperaba que el príncipe fuera como toda la gente rica que conocía Arrogante y orgulloso Su actitud hace todo más difícil Pero nada vale más que su libertad Yo no me llamaría Interesante ¿Entonces me permite conocer su nombre? Me dicen Cenicienta Él eleva la ceja Nada especial Solo que de niña amaba jugar en la chimenea A mí me dicen el príncipe audaz ¿Y eso por qué? Porque sin importar qué Siempre consigo lo que quiero Y ahora eso eres tú Y allí estaba la arrogancia de que Celestia esperaba No me considero una propiedad que poseer El príncipe echa la cabeza hacia atrás y ríe Oh por favor Una mujer que no desea ser poseída No se viste para atraer la atención Desde que entró en el lugar Pretendía que yo la deseara Y adivine qué Ha logrado su cometido La quiero mañana en palacio Será una de mis meretrices No importa lo que deje atrás Yo sabré compensarle muy bien Solo deberá aprender a complacerme En ese momento Algo se apoderó de Celestia Fue como si todo el odio La impotencia y la rabia Que había sentido toda su vida Brotara de ella Estaba harta de ser tratada Como una plaga y un objeto Se vio en el reflejo De los ojos diminutos De aquel príncipe Y fue cuando notó su coraje Tomó la daga escondida entre sus mallas Y lo apuñaló en ellos El príncipe se tambaleó Y cayó de bruces en el suelo Lanzando un descomunal grito Celestia aprovechó su confusión Para volver a apuñalarlo en el pecho y estómago Él la tomó de las muñecas Luchando por su vida Casi rompiéndoselas en el intento Pero Celestia ya poseía la ventaja Y propinándole un último corte en la garganta Le arrebató la vida Angustiada Miró al hombre desfallecido en el suelo Guardó la daga ensangrentada Y saltó del balcón hacia el primer piso En el proceso Dejó caer uno de sus zapatos Sin importarle Continuó con el escape Y antes de que alguien notara lo ocurrido Ella ya estaba de nuevo en el sótano Donde había crecido En la oscuridad Una figura humana tomó forma Y unos ojos gigantescos La miraron con desesperación ¿Lo hiciste? Celestia Se inmuta ante la pregunta de la condesa Saca la daga bañada Con la sangre del príncipe audaz De su escondite Y se la muestra La condesa Emite una risa frenética Casi no puede contener su alegría ¡Estúpida niña! ¡Te he atrapado! Ahora cuando el rey se entere de lo que pasó Te entregaré a él Y no dudará en mandarte a ejecutar Y a mí A mí me dará la mejor de las recompensas Casar a una de mis hijas con su segundo hijo Y seremos aún más ricas de lo que somos Gracias a la fortuna de tu padre Y continúa riendo Los ojos de Celestia se inundan de rabia y desesperación La ha engañado Su malvada madrastra le ha atendido una trampa O eso es lo que la condesa creía Esta oculta la llave del sótano en su escote Y esbozando una sonrisa Se dirige escaleras arriba Para encerrar a su hijastra Quien la sigue sigilosamente Y la ataca por la espalda Esta vez Las puñaladas son más agresivas y precisas No dejan ninguna parte de su cuerpo sin herir Y se sorprende De lo mucho que disfruta matarla Al fin Celestia ha podido hacer justicia Y lo ha hecho con sus propias manos Su madre estaría orgullosa Está segura de eso Toma los ahorros obtenidos Por los regalos de cumpleaños de su padre Y huye de allí Dispuesta a encontrar su libertad El decreto real Ha llegado a cada rincón del reino Incluyendo a los oídos de celestia Mientras huye por el bosque El príncipe Josefit Ha sido asesinado El reino de Ares está de duelo Pero no hemos de llorar Sino de vengar con puño de acero a su muerte Se encontró Una prenda de la asesina Un zapato rojo Abandonado en las escaleras de palacio Cada doncella del reino Ha de probarse el zapato A quien lo quede el zapato Es la asesina Y será ejecutada al amanecer Celestia experimenta una subida de adrenalina Con la noticia Sabe muy bien que para entonces Cada una de las fronteras de Ares Está siendo resguardada por los soldados del rey Escapar del reino No será tan sencillo como pensó Sin embargo Hay algo que ella le arrebató al príncipe audaz Luego de su muerte El deseo incontenible De tener todo lo que quiere Conforme llega a la primera frontera Se prepara para la lucha Celestia se ha quitado el destellante vestido Pero vistiendo esas mallas Es imposible que los soldados no la noten Hola, bella dama ¿A dónde cree que va? Celestia cuenta a los soldados Y se da cuenta que sería inútil usar la daga en su contra Camino hacia la mansión en donde sirvo Gallardo caballero No piensa dejarnos sin antes cumplir la orden del rey ¿No es así? Uno de los soldados saca de una funda El zapato que Celestia perdió Lógicamente Fue lo suficientemente lista Como para ocultar el otro Bajo tierra A muchos kilómetros de allí Por supuesto que no Mis caballeros Al escucharla El soldado que trae la zapatilla Baja del caballo Y se acerca a ella Celestia Mantiene los ojos En otro objeto mucho más brillante Y filoso Su espada El soldado Se inclina para colocarle el zapato Y es cuando Celestia Le arrebata la espada Con una precisión perfecta Se hace ella misma un corte profundo en el tobillo Usando la fuerza suficiente Como para lograr arrancarse el pie En el que hubo de ser probado El zapato rojo Y es así Como Cenicienta Obtuvo su libertad ¿Habías escuchado alguna vez de ella? Si nunca lo hiciste Aún puedes encontrarla En una pequeña cabaña Dentro del bosque Donde A pesar de su cojera Goza de su libertad Y es dueña De su propio destino Y si no me crees Haz tú de preguntar ¿Por qué cada quien Cuenta la historia A su manera? Fin El significado de las palabras ¿Te causaron curiosidad Algunas palabras que oíste en la narración? Aquí tienes el significado De algunas de ellas Sigiloso Que conserva el silencio Que procede con cautela La pregunta de la semana ¿Qué sensación te deja La historia contada? La narración de hoy Estuvo a cargo Del voluntariado De la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa Flor Solenca Vargas Benavente Leila Estefany Saavedra Parizaca Sandra Madeline Charaja Urrutia Gerson Carlos Cahuina Quispe Los esperamos la próxima semana A la misma hora Con una nueva historia